Bueno Sonia, vos sos actriz también, tu hija en el día de hoy ha actuado, contanos un poquitito cómo fue todo el proceso, vivirlo en casa y después verlo acá. Bueno, la verdad que he visto el fruto de mucho tiempo de ensayo, realmente me quedé impactada por el trabajo en general, el vestuario, la actuación, luces, maquillajes, es impresionante, realmente es la primera vez que vengo y salgo muy satisfecha. Hablando con los chicos, un ratito antes de empezar la obra, recalcaban todos la cuestión del compañerismo, de juntarse distintos grados y ponerle su granito de arena a cada uno, ¿cómo viviste eso vos en tu casa? Sí, eso me lo cuenta mi hija, dicen que, ella me cuenta que acá el trabajo es en conjunto, que los años más grandes, los chicos más grandes ayudan a los más chicos, se ayudaban a maquillarse, a vestirse, se contenían. La mía es la primera vez que actuaba y estaba un poco nerviosa, pero todo funciona así en conjunto. Es muy bueno el ambiente de la escuela. ¿Qué te pareció la obra en general? La obra en general es muy dinámica, es entretenida y sumado al lugar natural, todo este escenario tan especial que da esta escuela, realmente fantástica.